Pilar Urbano pega a Letizia uno de los palos más duros de su vida y un de cuatro Cada vez que la periodista especializada en casa real abre la boca todos se ponen a temblar en la zarzuela y esta vez la más perjudicada de sus revelaciones resultó ser la reina. Cada vez que Pilar Urbano abre la boca todo el mundo se lleva las manos a la cabeza en la zarzuela por lo que pueda decir. Y si encima se sienta en el Chester de Risto Mejide el lío está asegurado, y así fue. La más perjudicada de las bombas que soltó este domingo Pilar Urbano en el sillón de las confesiones de Mejide en cuatro fue la reina. El hoy rey de España habló con Urbano por teléfono para confesarle lo feliz que era al poder casarse por amor con Letizia Ortiz. Hasta ahí, todo bien. De hecho, se tuvo que enterar de que dos noches antes de que se celebrara su boda con Don Felipe. Si no fuera que le contó además, que antes de dar el paso, obtuvo la aprobación de todo su entorno y la periodista le preguntó. ¿Y si los reyes se hubieran interpuesto en esta relación? Entonces habría renunciado a Letizia, aunque se hubiese abierto la tierra a mis pies. En la otra punta del ranking, Supervivientes, Conexión Honduras trituró la parrilla con un 22.822000 en Telecinco. Lo cierto es que el Chester fue lo menos visto de la noche del domingo con un 7.5 y 1.341000 espectadores. Bastante por detrás, el peliculón de Antena 3 con Eternal anotó un 12 y 1.871000 en lo que la 1 hacía un 11.5 y 1.952000 con la película Battleship. En la sexta, el objetivo de Ana Pastor cosechó un 9.6 y 1.702000.